Hola alumnos de Séptimo Básico, este video corresponde a la guía 6 de Música. El objetivo de esta guía es conocer elementos importantes del lenguaje musical. El tema es la notación musical. Pero antes de pasar a esto, recordemos un poco lo que vimos en el video anterior, y en la guía anterior, hablábamos en ella del paisaje sonoro, que eran todos esos sonidos que nos rodeaban, y que nosotros a veces ni siquiera los identificamos. Pero quizás uno podría preguntarse cómo sería una vida sin sonido. ¿Cómo sería la vida de un sordo, por ejemplo? No tengo idea. Yo estoy acostumbrada a escuchar siempre. Entonces también hay que tratar de valorar un poco eso, a pesar de que uno es un sentido que ha tenido siempre, que todos nosotros hemos tenido siempre, que no lo valoramos tanto en realidad porque estamos acostumbrados a oír. Pero, ¿y si no oyéramos de la noche a la mañana, cómo sería? Ya, se los dejo ahí. Ahora vamos a hablar acerca de la notación musical. Ya. La notación musical es un sistema de escritura para la música, el cual le permite a los compositores el crear su propia música, el crear la propia pista que van a usar para sus canciones. Han existido a lo largo del tiempo varios sistemas de notación musical. Sin embargo, a partir de la Edad Media, el pentagrama se masificó y quedó como el rey de la notación musical. Entonces, a partir de la Edad Media, se ocupa el pentagrama que es esta línea con, o sea, estas cinco líneas juntas es la cual nosotros posicionamos las notas musicales, las figuras musicales, etc. Entonces, algunos elementos que van a conocer ustedes en la guía está el compás, que una pieza musical, una canción, pensémoslo así, una canción puede tener muchos compases, pero debe tener definido al comienzo si va a ser, por ejemplo, cuatro cuartos, dos cuartos, tres cuartos, o seis octavos. Ese cuarto, por ejemplo, cuatro cuartos significa cuatro pulsos de negra, o sea, cuatro. Eso significa cuatro cuartos. Esto es tres cuartos. Y hay uno que no se toca. Y el dos cuartos es eso. ¿Se dan cuenta? Siempre son de negra, o en el caso del que termina en ocho, el que dice ese octavo, es escorchea. ¿Sí? Sí, escorchea. Pero nos indican el ritmo, la métrica. Cada cuantos se va a ir cantando. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las notas musicales. Torre, mi, fa, sol, la, si, do. Las conocemos, ¿cierto? Y que tienen una forma de ser posicionadas en el pentagrama. También tenemos las llaves. Esta es la llave de sol, la llave de fa, y la llave de do. Son las más ocupadas, aunque la más utiliza es la llave de sol. Esa que es así, da una vueltecita hacia abajo, sube, baja, para allá. La conocen. Yo sé que la han visto. Tenemos las figuras musicales, que no es lo mismo que una nota musical. Las figuras musicales redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Y hay unas otras por ahí que no se las voy a nombrar porque sería como enredarlos más. ¿Ya? Ahora, para esta guía, para complementar lo que yo les pongo en la guía, los que les escribí, yo quiero que ustedes busquen la pirámide de figuras musicales. Esa pirámide la pueden encontrar en internet. ¿Ya? Y que la escriban en su página. ¿Ya? Y que también busquen ejemplos de cuatro cuartos, de dos cuartos, de tres cuartos, y de seis octavos. Que también los pueden encontrar en internet. Si alguno de ustedes no entiende, chiquillos, no duden en ponerse en contacto conmigo a través de su profesor jefe. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy, muy bien, se les extraña mucho y ojalá nos podamos ver pronto. Cuídense muchísimo.